Somos Happy Group Company, siempre pensando en tu éxito. La mejor opción para ti. Crece en el rubro de bienes raíces con nosotros. Somos una compañía sólida con documentación legal en registros públicos. Impulsamos micro y macroempresas dedicadas al rubro de bienes raíces. Tenemos un plan que se acomoda perfectamente a tus necesidades. Crece de una manera rápida, segura y efectiva. ¿A qué nos dedicamos? Potenciamos líderes emprendedores. Encaminamos, ponemos en marcha y monitoreamos cada uno de sus proyectos. Hoy tú tienes la oportunidad de ser ese líder emprendedor. Happy Group Company pone en marcha la información precisa y a la medida. Hoy es tu oportunidad. Elígenos. Hemos sido trascendentes en muchos clientes, mejorando considerablemente su calidad de vida. La misión de Happy Group Company. Nos dedicamos al desarrollo de oportunidades para empresas y emprendedores, con un enfoque en el logro de objetivos basándonos en el trabajo conjunto. Nuestros objetivos. A corto plazo, ser guía para emprendedores e incluirlos en nuestro plan de crecimiento en bienes raíces. A mediano plazo, crecer como empresa consolidada, que nuestros clientes tengan confianza y desarrollen sus planes de negocio. A largo plazo, ser empresa posicionada a nivel mundial. Conoce a nuestro mentor. Eber Espinosa. Trabajamos en el presente, proyectados al futuro inmediato. Eber Espinosa, autor de tres libros muy poderosos, fundador de Happy Group en Real Estate, con la misión de llevar educación financiera al habla hispana. Te ayudamos a emprender el viaje rumbo a la libertad financiera. La mejor compañía para ti, Happy Group Company. Pensando en ti y en mejorar tu calidad de vida, te brindamos la gran oportunidad de crecer en bienes raíces.